Uno está solo Y sentirá Dos diferentes Mañeras Tres veces llamo y respondes Y suena, suena Y la corde Cuatro elementos Más del viento Cinco estrellas Y el que prefiero Seis veces diablos Conmigo En el hilo En el hilo Y el tiempo Siete rayos Misteriosos Ocho horizontes Infinitos Nueve real Casi disfruto Chocar Cuentas tales Y te escondes Dioses creados Con diez nombres Alfa y Omega Todo principio Y final A usted Cuentro Cuentro Años Doce Las lunas Cuentro Años 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 No he venido, no he es no bien No se es yo, no se es, no se es, no se ha en el mundo Gracias.